¿Qué es el director de cine argentino? Existe un director de cine argentino que se llama Tetsuo Lumiar. Este joven realizador se está ganando un lugar en la escena de los directores de culto porteños. La ciudad de Buenos Aires, que tiene más de 15.000 estudiantes de cine, es campo fértil para ello. Conozcamos a un director que construyó un personaje a partir de su singular punto de vista y dinámica de realización. Esta es la verdadera historia de Tetsuo Lumiar, un director independiente con el único sueño de realizar una película de platillos voladores atacando a la ciudad de Buenos Aires. La historia es básicamente lo que me pasaba a mí. Yo la película que no terminé era una película de platillos voladores. Es una persona que le va bastante mal, que vive en la calle, que lo echan de los trabajos, que no consigue dinero. Tetsuo, nuevamente en la calle, sin lugar donde dormir ni estar despierto. Había hecho, bueno, varios cortometrajes y, bueno, en un momento dado ya no me alcanzaban la idea de hacer un cortometraje. Los cortometrajes le habían ido bastante bien en festivales y en muestras. La gente, de hecho, les gustaba mucho, me los pedía. Y yo la verdad no me gustaban porque no estaban bien editados, porque muchos habían sido editados con dos caseteras en mi casa. Yo tenía la necesidad de hacer, nada, de concretar un largometraje, como cualquier persona que empieza a filmar, me parece. Se me ocurrió escribir una historia que yo pudiera incluir los cortometrajes que había filmado. Y tenía que ser una historia que cuenten los cortometrajes de alguna manera, para crear la expectativa, para hablar del cortometraje. Y después la gente, y que sea una necesidad ver ese cortometraje. Y después poner el cortometraje en sí. Elegí los cortometrajes como los más primitivos, digamos. Incluí el primer cortometraje que hice y incluí otros dos que yo sé que funcionaban. A mediados del 2002 yo tenía bastante claro lo que quería hacer. El problema era el dinero, las cosas estaban bastante mal. No había dinero en las calles, el dinero lo tenían los bancos, no había laburo, no había posibilidad de nada. Un amigo mío tenía dinero en el corralito. Lo logró sacar y obviamente no lo podía meter en un banco. Y había visto parte de la película que yo estaba filmando antes. Me dijo, ¿cuánto te falta para terminar? Le dije, mirá, falta tanto. Y bueno, me dio un dinero con el que yo pude empezar, digamos. Y la verdad, creía que iba a ser lo último que iba a firmar en mi vida. O sea, entonces le puse como esas pilas, digamos. Nací acá, en Buenos Aires. Aquí nació Tetsuo Lumière, muchos años atrás, cuando la zona estaba habitada por la comunidad Andú. Esta antigua comunidad no tenía teatros ni cines. Aún así, Tetsuo se enamoró de las películas a través de la televisión. No recuerdo un momento en el cual no quisiera yo filmar, digamos. O sea, hablando con gente, después me di cuenta que no es normal, que la gente sepa lo que quiere hacer en su vida desde pequeño. Pero bueno, a mí me pasó, digamos. Viendo televisión, digamos, porque no íbamos al cine con mi familia. En mi casa jugaba como hacer películas, digamos, con muñequitos soldaditos. Se encerraba en el taller de su padre y jugaba a ser el director de grandiosas producciones de ciencia ficción. Con muchos de los muñequitos que vos ves en la película son los muñequitos que yo usaba cuando era chico. Que afortunadamente mi madre los guardó, por si era por mí, no sé dónde estarían. Una película que me haya influenciado, que me haya hecho crack, así no tengo ninguna, digamos. Posiblemente los dibujos animados, qué sé yo, o programas de televisión. Como yo te dije, como soy más de la televisión, digamos, el show de Benny Hill, Benny Hill tenía mucho de las comedias mudas de la época del 20, para atrás. Estuvo se enamoró de las películas a través de la televisión, en especial de las películas mudas. Pero su vida cambió a los cinco años, cuando vio, por primera vez, el superclásico de ciencia ficción, La Guerra de los Mundos. Bueno, la película La Guerra de los Mundos también son unas películas que además de chico me flasheó, me encantó. De hecho, la película es muy importante en mi película también. Y convenció a Gustavo para que sea el camarógrafo de su primera película. En documentales que yo vi sobre los cómicos de Cine Mood, trabajaban mucho así. Tenían una historia, iban al lugar y pensaban qué cosa graciosa ser. Es complicado incorporar los cortometrajes, cuatro cortometrajes dentro de un largometraje. Yo lo contaba y muchas veces la gente me decía, no va a funcionar, ponés fragmentos, no pongas todos. Por supuesto, hubo gente que no pensó igual y bueno. Tetsuo descubrió que Lara era sorda, al notar que ella solo podía entenderlo leyendo sus labios. Y descubre también que es muda, al ver que ella solo se podía hacer entender a través de su anotador. Filmó entonces una serie de cortometrajes. Estas películas eran todas mudas para que su novia Lara también pudiera disfrutarlas. Yo lo que tenía que hacer primero, desde el guión, era que el espectador tenga muy en claro que el personaje, el protagonista, necesita filmar. Y desesperado por realizar su soñada película, Tetsuo Lumière elaboró un ingenioso plan. Hacer un cortometraje de platillos voladores con la cámara VHS de Gustavo. Y que él filmando su película de platillos voladores o lo que sea, iba a ser feliz.